¿Qué es Vidal Alí González? Vidal Alí González es estudiante de la licenciatura en matemáticas aquí en la Universidad de Guanajuato. Forma parte de contingente de alumnos que tomaron como proyecto de verano de ciencias, incursionar en el tema de TDA. La licenciatura coincidió con la temática de nichos ecológicos que desde hace algunos años nos mantienen ocupados algunos. No veo aquí los estudiantes yucatecos, les iba a mencionar como anécdota o como referente que Jorge Argaez, profesor de la UADI en el Departamento de Matemáticas, hizo tanto su tesis de maestría como la doctoral en este tema de las distribuciones de especies. Pero en fin, coincidió entonces con la inquietud que teníamos de echar a andar estas técnicas para ver qué nos podían informar en un contexto conocido por nosotros. Y dado que como verán el nicho ecológico es esencialmente una gran nube de puntos, se nos ocurrió que sería un tema candidato idóneo. Y entonces Vidal nos va a presentar los avances que ha tenido y como verán involucra hacer unos cálculos con software y empezar a aprender cómo es que se pueden hacer esos cálculos. Adelante. Gracias. Bueno, primero vamos a entrarnos un poquito en lo que es el contexto ecológico. Vamos a definir algunos términos. Este, comenzamos con una región geográfica que vamos a llamar G. Y a cada uno de los puntos de esa región geográfica le asignamos un vector de características ambientales. Bueno, en un principio cada una de estas variables va a vivir en los reales o en un intervalo de este. Pero pues también pueden ser variables categóricas como tipo de suelo, etc. Entonces, este, bueno, como ya dije, vamos a llamar a la región geográfica G. Este, a esta asignación de, de a cada punto un vector de, de coordenadas, de variables ambientales va a ser una función F. Y vamos a llamar a la imagen que justamente va a, va a ser, este, el espacio ambiental disponible de la región geográfica G. Bien, ahora vamos a definir lo que es un nicho ecológico. La palabra nicho, este, viene del latín que significa nido. Y, bueno, o sea, tenía desde toda la historia la idea de englobar, pues, este término. Pero, ha surgido como una discusión latente de parte de los ecólogos de qué justamente debe englobar este término. En 1924 teníamos esta definición que decía que es la unidad de distribución final en que cada especie está condicionada en sus limitaciones instintivas o estructurales. Este, bueno, esta definición, en realidad, con lo que acabamos de ver, con lo que es un espacio disponible, en realidad no tiene, pues, nada que ver justamente con estas características ambientales que van a afectar directamente a la especie, sino, más bien, está como hablando de las condiciones que debe cumplir el espacio geográfico, más bien. Más adelante, este, bueno, una definición un poco, pues, parecida. El nicho de un animal es el lugar que ocupa en el ambiente biótico y su relación con la comida y sus enemigos. Bueno, en realidad, aquí, pues, ya engloba un poco más características que tratan como de englobar justamente el término. Pero con la verdadera definición que es con la que nos vamos a quedar y es como la más natural, viniendo de la definición que tenemos de espacio ambiental. En realidad, el nicho ecológico es un hipervolumen de variables ambientales en el cual cada punto de él corresponde a un vector o a condiciones ambientales en las que permiten a la especie, pues, vivir indefinidamente. ¿Sí? Este, bueno, en el sentido estricto, el nicho ecológico, pues, es un concepto teórico metido ahí en RN, no necesariamente va a ser un subconjunto de un espacio disponible, ¿no? Porque supongamos que tenemos una especie cuyo nicho tiene algún punto de características ambientales que posiblemente en la Tierra no existen, ¿no? Pero que, pues, sí le permite vivir. Bueno, aquí, bueno, cabe mencionar que si estamos estudiando una especie, un espacio geográfico en donde, pues, sabemos que sí está, pues, la intersección entre justamente el nicho ecológico y el espacio ambiental disponible de esa región, pues, va a ser un conjunto no vacío. Bueno, ¿por qué es importante estudiar un nicho ecológico? Voy a platicarles sobre dos casos que van a ejemplificar un poco lo que es la importancia de estudiarlos. Este fue un estudio hecho en México sobre el mosquito del dengue, este de aquí. Este, las regiones marcadas con morado es donde se tiene conocimiento. Acá hay, porque hay otra en donde la especie, o sea, la especie vive ahí, ¿no? Entonces, basados en el nicho ecológico de la especie del mosquito, este, al tomar la imagen inversa, bajo F, restringida a la región de México, nos da lo que conocemos como la distribución potencial de la especie. Entonces, este, ¿por qué es importante conocer esto? Porque, bueno, supongamos que estamos en algún estado, no sé, digamos, Sonora, este, en donde no se presenta un brote importante de una epidemia de dengue, que, pues, justamente, pero sabemos que, o sea, tiene unas condiciones favorables para que viva ahí el dengue, pues, permite tomar como decisiones, cuestiones preventivas, pues, para justamente evitar una epidemia. Este es un caso un poco todavía más grande. Este, este es un, una especie de polilla, Cactoblastis cactorum. Este, esta palomilla es un, una plaga para el nopal. Este, se tiene conocimiento que aquí es donde vive esta palomilla. Y, justamente, este, basados en el nicho ecológico de esta especie, se obtuvo lo que, ya mencioné, el, este, la distribución potencial. Y, justamente, se sabía que aquí estaba una cierta población de esta especie. Entonces, al estar, pues, aquí había un riesgo bastante alto de que pudiera pasar esta palomilla a México. Y, pues, era importante porque México es el primer lugar en diversidad de Cactáceas. Y, además, se tenía conocimiento de que esta palomilla, o sea, tiene la capacidad de totalmente exterminar la especie. Entonces, gracias a, a este, a que se, que se vio este puente, pues, se tomaron medidas preventivas para, pues, justamente evitar esa migración que venía de Florida hacia México. Y, pues, no hubo mayor problema. Bien, este, estos son dos ejemplos de, como, mostrar, más o menos, la importancia de, de lo que es estudiar nichos ecológicos. Pero, bueno, ¿qué, qué es lo que buscamos con TDA? ¿Sí? Ya estamos en, en el contexto, este, ecológico. Pues, bueno, naturalmente, lo que queremos es ver si TDA nos aporta algo en el análisis, tanto de N como de E, o sea, nicho, como del espacio ambiental disponible, pues, como espacios topológicos. Este, también, este, buscamos estudiar un poco de los efectos de cambio climático. ¿Cómo es que va cambiando las estructuras de E y N a través del tiempo? Y, como mencionaba, o sea, la adaptación del nicho ecológico dentro del ambiente disponible E. O sea, ¿qué pasa si el subespacio E, intersección N, este, tiene uno o varios agujeros? ¿Y qué significa? Bueno, ¿qué necesitamos para utilizar TDA? Pues, necesitamos filtraciones, ¿no? Recordemos rápidamente lo que es la definición de filtración. La filtración de un espacio X es una sucesión creciente de subespacios, X1 hasta XN, terminando en X completo. Este, bueno, aquí un ejemplo bastante sencillo, van agregándose elementos, ¿no? Y, bueno, teniendo en cuenta esta definición básica, nos encontramos con tres filtraciones, con una interpretación clara dentro de nuestro contexto. Primero, este, bueno, pusimos el nombre genérico de franjas en G, ahorita verán por qué. Este, la interpretación tiene sentido en cuestiones de ruta de colonización. ¿Por qué? Porque supongamos que, o sea, pensamos en la gran migración por el estrecho de Bering, por aquí. O sea, ¿cómo es que nos va a dar, si vamos trazando, por ejemplo, franjas aquí, pues nos va a dar una sucesión creciente de subconjuntos del espacio G. Y eso, lo que nos va a inducir, bajo F, pues, sus imágenes, va a ser una sucesión creciente dentro del espacio disponible. Eso es solo una como animación para decir. Existen muchos casos importantes a lo largo de la historia sobre, justamente, migraciones que tuvieron, este, pues, tuvieron repercusiones importantes, tanto en el lugar en donde llegaron, como en el lugar en el que dejaron, ¿no? Entonces, yo creo que esta es, es una filtración importante a considerar. ¿Cómo es que va cambiando la estructura dentro de acá, este, al momento de avanzar dentro del lugar geográfico? La segunda filtración, bueno, por bolas en G, es, Entonces, nos tomamos un espacio geográfico y en él voy a ejemplificarlo poniendo un individuo de árbol o una planta. Este, ¿qué pasa si nosotros vamos buscando alrededor de ese individuo, este, como la manera de, en cierto sentido, como invadir o dispersarse ese, la semilla más bien de este árbol y cómo es que nos va dando una estructura acá, ¿no? Es, en realidad, bastante parecida a la filtración anterior, pero este es un caso un poco más específico. La tercera filtración es justamente aplicando directamente la filtración de viatores RIPS, este, en el espacio ambiental, y este tiene una interpretación en algo que se llama tolerancia ambiental. Este, bueno, ahorita, primero voy a recordar la definición de filtración de viatores RIPS. Entonces, este, bueno, se define una filtración de viatores RIPS en el intervalo cero epsilon, este, define es una sucesión de la partición, una partición, perdón, del intervalo cero epsilon, y justamente esta sucesión creciente de complejos de viatores RIPS, este, es nuestra filtración. Y bueno, recordamos rápidamente que es, que justamente es este complejo de viatores RIPS, este, pues trazamos las bolas alrededor de cada uno de los puntos, y si dos bolas se intersectan, va a estar, van a estar conectados los puntos, y tres bolas se intersectan, va a estar un triángulo relleno, si cuatro bolas, un tetraedro, y etc. Y bueno, justamente, para definir esta filtración, ¿qué es lo que necesitamos? Pues que X esté metido en, bueno, que X sea un espacio métrico, ¿no? Tenemos que tener una métrica. Vamos a definir la distancia de Majalanovis, entre dos vectores aleatorios X y Y, con matriz de covarianza sigma, como la raíz de X menos Y transpuesta, por sigma a la menos uno, por X menos Y. Este, esto va a ser importante, a la hora de, del análisis, porque al menos en, en las variables que se están utilizando, este, muestran escalas distintas, este, cada una de ellas. Bueno, este solamente es un ejemplo, ahorita vamos a ver exactamente los, los casos en estudio. Y bueno, ahora sí, tolerancia ambiental. Por ejemplo, en realidad los humanos, por ejemplo, en, cuando decidimos asentarnos en algún lugar, es porque decimos, esta ciudad me gusta, o tal vez el paisaje está bonito, o qué sé yo. Pero, por ejemplo, en general los animales, en donde se están moviendo para, para, para ver si se quedan o no es dentro del espacio ambiental. O sea, se fijan si ese punto, o sea, tiene unas características que, que le van a permitir, pues, sobrevivir ahí. ¿No? Bueno, entonces, pues, nos interesa saber, justamente, en donde se, se ubica el individuo dentro del espacio E. Bien. Este, que, ¿con qué contamos para este análisis? WorldClim es, este, un conjunto de capas de clima, justamente, lo que les mencionaba, es el mapeo de cada uno de los puntos de un, bueno, en este caso, de globo terráqueo, a una variable ambiental. Y, justamente, en conjunto, pues, van a armar el, este, el espacio ambiental. Este, hay tres tipos de datos dentro, dentro de la base. Este, que son las condiciones actuales, que son, justamente, interpolaciones de datos, este, observados, entre 1950 y el 2000, pero, también, cuenta con condiciones futuras y pasadas, que son, este, extrapolaciones bajo modelos meteorológicos. Y, justamente, tener estos tres tipos de datos, pues, nos va a permitir analizar, este, pues, los efectos, tal vez, del cambio climático a través del tiempo. Otra cosa a considerar es que hay cuatro resoluciones disponibles para, para, para estas bases. La mayor resolución es de, aproximadamente, un kilómetro cuadrado, y la más burda, pues, 345. Este, estos datos, eh, se pueden manejar fácilmente con R, en un paquete que se llama Raster. Bien. Estas son, las 19 variables con las que cuenta WorkClean. Este, algunas de ellas son combinaciones de otras, de otras. Y, justamente, las que están en, en, en negro, son las que estamos utilizando para, para el análisis. Eh, ¿por qué estas? Porque dentro de el, la comunidad científica, en ecología, este, son las que se utilizan, primordialmente, para analizar, este, mamíferos. Eh, hay estudios en donde resumen estas en dos variables significativas, pero, bueno, utilizando método más común que es, este, componentes principales, pero, pues, justamente lo que queremos con TDA es no quitar dimensionalidad al, al problema. Este, más o menos, este, así es como se ven estas variables. Temperatura media, precipitación anual. Y, aquí es justo lo que les comentaba sobre, sobre la, la, la escala en la que están medidas estas, estas, estas variables. Sí, la temperatura media del mes más caliente. Y, bueno, esta, esta en realidad, en todos los puntos que son tierra, son muy cercanos a cero. Es la precipitación de la temporada más seca. Eh, ¿en qué estamos analizando estos datos? Este, en R, existe el paquete PEOM, de Persistent Nomology. Este paquete cuenta solo con, con tres funciones, que es la PEOM, que es, tal vez, la más importante. Esta función, lo que nos genera, es justamente los intervalos, inicio, fin, de cada una de las clases, en cada, una de las dimensiones. Y lo que nos va a regresar, pues, es una matriz con tres columnas, en donde, la primera columna, pues, nos indica la, la dimensión, el inicio y el fin. Este, ¿qué nos permite hacer esta función? Eh, esta función, se le puede meter tanto un, una matriz de datos, o una matriz de distancias. Este, para, la matriz de distancias, pues, para utilizar un espacio métrico, pues, más general. Este, se le, indica, pues, la dimensión, hasta la que quieres que busque, eh, la, la homología. Y, bueno, aquí un pequeño detalle, que tal vez sea negativo, es que solo se le puede meter el valor del epsilon, o sea, el valor máximo de la filtración, y no se le permite, dar, como, la partición, justamente, del intervalo que queremos. Este, cuenta solo con dos, con dos tipos de filtraciones, que es la Vietorio Rips, que, ya, les comenté, y, otra que en realidad, no estoy muy familiarizado, porque la que estamos utilizando es, esta de aquí. Igual, si se le mete una, una matriz de, de datos, se le puede indicar, en qué espacio métrico quieres que, quieres que lo, que lo ponga. Tiene como, seis métricas, y, bueno, la de, matriz de distancia, ¿no? Que nosotros podemos generarla. Bien. Este, esto es solo en ejemplo ilustrativo, con tres variables, este es el espacio, ambiental, disponible, de todo el mundo, este, son muchos datos. Y, esto en realidad, se, nos ocurrió como analizar, dos regiones, que a simple vista, tal vez, parecían, distintas, y ver qué es lo que, nos arrojaba, el análisis. Primero, estos son los, espacios disponibles, de las dos regiones. Si, este es el espacio disponible, tomando en cuenta, solo, tres variables, para ejemplificar. Este, pero el análisis, si se hizo sobre las, sobre las cinco variables. En todos los casos, se pidió que, que buscara, hasta dimensión dos, pero bueno, en este caso, solo encontró, aquí, pero pues en realidad, es, insignificante, ¿no? Y bueno, creo que aquí es, donde entra el, pequeño defecto, de que no se le pueda dar, una partición, propia del intervalo, porque, pues va a encontrar, muchas clases, desde el principio, este, varias componentes, conexas, dependiendo de, pues el epsilon, que tome, ¿no? Y este es el código de barras, de dimensión uno, este, no me voy a traer, como, a decir, que es exactamente, lo que nos está diciendo, porque, digo, todavía no se tiene claro, en realidad, qué significa, biológicamente, tener un agujero, dentro del espacio disponible, pero lo que, sí, quisiera comentar, es que en realidad, pues sí se ven, que son distintas, las estructuras, al menos, hasta el intervalo, 0.1, bueno, este, 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 pequeño análisis, fue un poco, como, experimental, tratar de ver, qué es, o sea, cómo, cómo es que se ven, dos distintos, espacios disponibles, y este es, un caso de estudio, que actualmente, se está estudiando, por una ecóloga, está estudiando, especies de primates, en esta región geográfica, este, justamente, este es, el ambiente disponible, aquí cabe mencionar, que, el ambiente disponible, es, bueno, y la región geográfica, incluso con la, resolución más baja, de las, de las bases de datos, es, una cantidad, alrededor de, 14 mil, 15 mil puntos, entonces, bueno, al menos, para mi computadora, eso fue, demasiado, y lo que hicimos, fue tomar una muestra, uniforme, de tamaño mil, y correrlo, varias veces, este, bueno, voy a mostrar, dos de ellas, en realidad, lo que, nos llama, un poco más la atención, es que, aquí si se encuentran, varios agujeros, de dimensión 2, y eso, en todas las corridas, tal vez, si hay sensibilidad, al, al cambiar la muestra, este, aquí, lo que nos está indicando, o sea, cada punto, son las coordenadas, inicio, fin del intervalo, en el que, en el que, en el que subsistió, digamos, ajá, exacto, los rojos, son los, de dimensión, los componentes con nexas, los verdes, son los agujeros, de dimensión 1, y, las tachitas azules, son las, los agujeros, de dimensión 2, este, aquí, están los códigos, de barra, de dimensión 0, este, de nuevo, se ven, debería haber líneas, pero, pues, como son muchas, están todas encimadas, estos son, este, los códigos de barra, este, de dimensión 1, con una filtración, de 0 hasta 0.5, ¿no? Bueno, el análisis fue de 0 hasta 0.5, y, bueno, esto creo que es, lo que, ahorita nos está, pareciendo importante, es que si surgen, agujeros, de dimensión 2, dentro de, este, ambiente disponible, este, bueno, ahora, pues, la pregunta sería, qué justamente significa, este, tener un agujero, de dimensión 2, bueno, también de dimensión 0 y 1, este, en el sentido biológico, este, en el sentido, bueno, en este caso, se están analizando, pues, especies de primates, qué significa para esa especie, que existe un agujero ahí, en el sentido, tal vez, de, de evolución, sí, y de hecho, estas son como, las inquietudes inmediatas, que surgen, este, dentro del, de este análisis, este, pues, la primordial es, la interpretación biológica, de la homología, en cada una de, las filtraciones, en, tanto en el ambiente, en el espacio disponible, como, en el, correspondiente, nicho ecológico, o sea, E, intersección N, ahora, teniendo esto, qué significaría tener una diferencia, entre dos espacios disponibles, hablando, en, en sentido, de homología, por supuesto, como, este, se habrán dado cuenta, en realidad, este, lo que se ha estudiado hasta ahorita, son espacios disponibles, y no nichos ecológicos, este, ahorita, el reto, continuar, es analizar justamente, los nichos ecológicos, de las especies de primates, que se están, analizando, en, en el espacio, que les mostré, ahora, cambio climático, basadas en ideas de evasión, no sé, si recuerden, lo que nos platicó, José Hermenegildo, en la sesión pasada, este, de redes sensoriales, o sea, tratar de ver, qué significa, una evasión, o una no evasión, a través del tiempo, cómo es que va cambiando, el, el ambiente disponible, o, este, pues sí, a través, a través del tiempo, y pues se cuentan con las, justamente con las bases de datos, de, proyecciones a futuro, y de, y de, clima, clima pasado, y, bueno, como vimos, en realidad, R es bastante limitado, en el, para, para en sí, el análisis de datos, entonces, ahorita lo que se pretende, es implementar, todo este análisis, en, en MATLAB, MATLAB, hay una, no, no lo puse aquí, pero, hay una, librería, llamada JavaPlex, que, que permite también, este, estudiar, homología persistente, bueno, no sé si tengan preguntas, gracias, aplausos, 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 gracias, 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 aplausos, 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 no клей peré uso, sintet, pu, snode,